¡Ay, qué gracia! Esta amiguita, Marta, tienes que ponerte un nombre. Tienes que ponerle un nombre aquí a tu compañera ratita. Yo no estoy haciendo nada. ¿Se están acordando de algún chiste o algo? ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira la ratita, Marta! ¡Mira! ¡Hola, Marta! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola!